Música Hoy listo de fiesta se casa mi primo Llevo cuatro días se puede dormir Cantando bailando hasta la hora del día Borracho de vino de novia vendría Ya sale la novia vestida de blanco La gitana canta, le tira a la venta No vayas levantando la novia Cerro la camita porque estoy de boda Música Miquela que guapa va Miquela que guapa va La novia con su vestido no se puede aguantar Miquela que guapa va Miquela que guapa va La novia con su vestido no se puede aguantar Música 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 compadre, no me lo puedo creer, con la guitarra en la mano, cantando por buliria, con la camisita rota, emborrazo de alegría, de que la que guapa va, de que la que guapa va, la novia con su vestido, no se puede aguantar de que la que guapa va, de que la que guapa va, la novia con su vestido, no se puede aguantar de que la que guapa va, de que la que guapa va, la novia con su vestido, no se puede aguantar de que la que guapa va, la novia con su vestido, no se puede aguantar La novia con su vestido no se puede aguantar La novia con su vestido no se puede aguantar La novia con su vestido no se puede aguantar La novia con su vestido no se puede aguantar La novia con su vestido no se puede aguantar La novia con su vestido no se puede aguantar